hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto universal para una marca de televisor motorola para esta marca tengo un código así que vamos a iniciar presionando la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz ingresamos el código 0 1 18 y presionamos la tecla ok automáticamente ya que ha configurado lo que es este control remoto universal hacemos la prueba de si funciona o no presionando la tecla tv y encendemos el televisor o presionamos la tecla tv y apagamos el televisor para el volumen también debemos presionar primero la tecla tv y así podemos pasar volumen recuerden amigos que para el encendido y apagado del decodificador debemos presionar primero la tecla stv y así podemos encender o apagar el decodificador por último no olviden amigos que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima